¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y mira a todos! ¡Comparte! ¡Suscríbete! ¡Sigan las redes sociales de Despierta Cuba! ¡Y visiten nuestro website que ya está relanzándose! ¡Despiertacuba.com! ¡Ahí vamos a estar poniéndolas en noticias también! ¡Vamos poquito a poco pero visiten Despiertacuba.com! ¡Para que vean todas las cosas, eh, nuevas que estamos haciendo! ¡Y las noticias que las vamos a empezar a poner allí! ¡Ya hay un par! Sobre todo de, de Otahola. Tienen que ver. Tienen que ver allí para que, eh, se informen de todo. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, hoy vamos a estar hablando de gente de zona, por supuesto, ayer Otavora les dedicó un programazo que estuvo divino, si no lo viste, vaya por casualidad de la vida, tienes que ir a verlo right now, porque está muy bestial, muy bestial. Hablando de Otavora, quiero agradecerle a su público, sobre todo, y a él, y a Cubanos por el Mundo, y a Flamingo TV Radio, que han tenido la gentileza de nominarme para cubrir una semana en el programa a Alex Otavora, en Hola Otavora. Oh my God, yo estoy solamente de estar nominada, ya estoy muy orgullosa y muy agradecida, muy agradecida, muy contenta solamente de estar nominada, porque entre estos grandes es realmente un honor para mí, estar con estos grandes cubanos nominada para cubrir a Alex Otavora. Si quieren votar por mí, para estar en Hola Otavora, pueden ir a las redes sociales de Alex y del programa de Cubanos por el Mundo, en YouTube o en Facebook, y en cualquier programa, votar por mí. Escribir un comentario, ponen voto por Liu, el número 6, me dieron el número 6. Oh my God, muchas gracias, besitos Alex, tú sabes que te amo mi amor, te mando todos los abrazos, todas las che del mundo, estás acabando con la quinta y con los mangos, y vamos a hablar de eso de Gente de Zona, porque Gente de Zona hizo una entrevista, tuvo que hablar ante la presión mediática de esta campaña con el hashtag No Green Card Gente de Zona, y tuvieron que hablar de política, muy, digamos, preparado, vamos a ver un fragmentico que les tengo porque me causó mucha satisfacción este fragmento, y quiero ponérselos a ustedes y ahora lo comentamos, compartan, compartan. Estamos hablando del concierto del fin de semana de los girasolos. De los girasolos, exacto. Y que la Unión Patriótica de Cuba y el proyecto Cuba Decida había organizado la manifestación de los girasolos. No, pero eso nosotros no lo hablamos. Pero lo que se, porque mucha gente dice que fueron contratados ustedes por el gobierno para que, como una especie de cortina, como para otra parte. A ver, dicen ellos que no se enteraron, pero me gustó mucho que Enrique Santos fue el disidente de esa conversación, porque periodista él no fue, ¿no? Él sí habló de dictadura, habló de represión, de régimen y de esta marcha de los girasoles que se había convocado por un Paco y Cuba Decide. Me encanta que lo hayan tenido que hablar y que gente de zona, sorpresivamente, ahora Alexander en esa entrevista dijo que él había movido ese concierto, que originalmente era para el día 30, y lo movió nada más y nada menos que para el día 7 en el malecón habanero. ¡Qué coincidencia, no! Y dice él, dice Alexander, que era porque la mitad de su público iba a estar en Varadero en el cierre del verano en otro concierto que había. Caballero, dice Alexander de gente de zona que 150 mil habaneros iban a estar en Varadero en el concierto de cierre del verano. ¡Ay, permíteme que me carcajee, mi amor! Por favor, no sé si tú piensas que nosotros somos estúpidos, ¿no? Que todas las personas que te vemos somos estúpidos o que tus seguidores son estúpidos. No sé qué es. Si tú piensas eso, no es lo que pienso yo, aclaro. Es lo que parece que Alexander piensa al decir esta barbaridad. Porque además esto es algo que ellos llevaban preparado, una respuesta que ellos llevaban preparado como probó Alex ayer en su programa. Que les recomiendo otra vez que vayan a verlo a Cubanos por el Mundo y a Hola a Taola y a Flamingo TV Radio porque está realmente fantástico ese programa de anoche. Entonces, aquí dice Alexander de gente de zona que el concierto no fue contratado por el PCC y que no fue movido a causa de la marcha de los girasoles. Lo cual es por supuesto mentira, dada la justificación que da él. Es evidente que el Partido Comunista sí les pidió que movieran el concierto precisamente para evitar que los cubanos fueran a la marcha convocada. Al día siguiente y además para dar una sensación de tranquilidad ante la visita de Mogherini que estaba en ese momento en La Habana y para dar una sensación de que el pueblo de Cuba está feliz. Pan y circo. Pan y circo para el pueblo de Cuba que no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida, ni pan tiene, pero por lo menos circo le pusieron. Y Alexander y Randy se prestaron para eso. Que esto sirva, que esta campaña sirva, no Green Card, gente de zona, sirva para que no hagan eso nunca más. Para que nunca más se presten a los intereses de la dictadura. Para que Alexander de gente de zona sepa que su delito está en tener y compartir un carro, su BMW, con el cangrejo, que es el nieto de Raúl Castro, su guardaespaldas y el hijo de López Calleja. Entonces el delito está ahí, en tener esa relación cochambrosa con los dictadores, en tener esa relación con asesinos de cubanos, de miles de cubanos que han muerto en el mar, que han muerto fusilados, que han muerto en la selva, que han muerto en las cárceles cubanas, que hasta hoy mismo puedes revisar el canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba y vas a encontrar un activista que le partieron el brazo de una golpiza que le dieron y estuvo muchos días encarcelado y no le dieron atención médica. Y ahora pues tiene una lesión permanente muy difícil de arreglar en el brazo, en el hueso, porque no le dieron atención médica. Entonces, querido, te digo, Alexander, que sí tienes delito. Sí tienes delito porque además tienes contactos, vínculos personales, profesionales con el Partido Comunista y no tienes por qué tener residencia de este país cuando una de las preguntas que hay para tener la residencia es si tú formaste parte del Partido Comunista Cubano y tú estudiaste en los Camilitos. Tú eres amigo personal del cangrejo, tú disfrutas del yate del cangrejo como probó Alex Otaola el día anterior al de ayer. Entonces, disfrutas también de tu carro que lo pudiste entrar porque ningún cubano puede entrar un carro. Me encantó el hashtag ese que mandó ayer, impulsó ayer Alex, mi querido Alex, que a ponerle en las redes sociales de de Alexandra y de gente de zona hashtag yo también quiero entrar un carro en Cuba. ¿Verdad? Porque eso, querido, lo puedes hacer porque tú has servido, estás sirviendo a la dictadura y a los dictadores, a los intereses de ellos para lavarles la imagen, para legitimizar a un presidente que no fue elegido, que no es presidente para algunas personas y para otras no. No, es que no es presidente, aunque en el mundo entero se le llame así en algunos círculos porque no fue elegido por los cubanos. Entonces, fue puesto a dedo, designado por Raúl Castro y el Partido Comunista. Entonces, Alexander de gente de zona, me alegro mucho que hayan tenido que hablar, que hayan tenido, que se hayan sentido la presión, porque al final esto no se trata de hacerles a ustedes un acto de repudio, aunque se lo merecen, sinceramente, ¿no? Si no se trata de hacer justicia, se trata de poner el bien y el mal en su debido sitio, porque mi querido Alexander, si alguien viola a tu hija, si alguien asalta a tu hija, si alguien mata a tu hija, que Dios no lo quiera, nunca, jamás, yo creo que tú vas a repudiar a todas las personas que sean amigos del asesino de tu hija, del violador de tu hija, ¿verdad? Que se hagan fotos en su casa, que compartan el carro y el yate, ¿me entiendes? Y que digan que merece respeto, que el asesino de tu hija y el violador de tu hija merece respeto porque fue a tu concierto. ¿Verdad que no te gustaría eso? Ahí te lo voy a dejar de tarea para que reflexiones, ¿ok? Compartan, ustedes comparten mis amigos bellos, que ahora vamos a ver los memes, porque por supuesto todo esto ha traído una serie de memes. Esto ha traído, perdón, una serie de memes, que los tengo acá, por supuesto, siempre dándole cobertura a los memes maravillosos de la página, los memes de Luis y de Cascabel y Látigo. Estoy esperando que Meme haga algo, pero está de luna de miel por Cuba, de segunda luna de miel, con su novia bella, y por tanto no está haciendo memes, me parece, vaya, no he revisado, tengo que revisar. Pero vamos a hablar sobre los memes. Este que dice, ah, mira, este es de la entrevista precisamente, dice, veo una señora detrás de ti, mi abuela, porque de repente le sacaron una abuela presa política, que estuvo un año presa, por supuestamente un delito político, que es presa política la abuela de Alexander. Bueno, querido, qué triste y decepcionada debe estar tu abuela, ¿no? Que tú estás en relación y besuqueo con sus verdugos. Eso está mal, Alexander. Está mal apoyar dictadores, está mal estar en silencio ante el abuso, está mal. De todas formas, tú tienes derecho a guardar silencio, tú tienes derecho a que no te importe, tú tienes derecho a tener una relación con los asesinos y dictadores, tú tienes todo el derecho del mundo. Nosotros también tenemos todo el derecho del mundo a darte nuestra opinión sobre eso y hacerte una campaña y crear un estado de opinión generalizado, porque tenemos la razón. Está mal darle la mano, los besos, tu carro y compartir el yate de asesinos, dictadores y violadores de derechos humanos. Está mal. Entonces, estamos en todo nuestro derecho de señalar ese pequeñísimo detalle que a usted parece que no tiene importancia. Tranquila, Micaela, que esto es normal. Esto también se refiere a la entrevista, porque en la entrevista Randy dijo que estaba mal que le dieran palos a las damas de blanco, lo cual aplaudo. Muy bien. Me alegro que lo hayas tenido que reconocer, porque es algo que es evidente, que está muy mal hecho, pero él acotó, porque siempre estuvieron acotando, él acotó en esa pregunta que era normal, que eso pasaba, siempre pasaba y que era normal. Entonces, yo te voy a decir que no es normal. Me gusta que haya utilizado Luis una ironía, que después vamos a hablar sobre las ironías en redes sociales, por cierto, porque no es normal. Es una práctica que se ha hecho común, habitual en Cuba, pero es una violación habitual. Es un crimen habitual que comete el Partido Comunista y la Seguridad del Estado, y que comete ese, lo que ustedes le llaman presidente, que nadie lo eligió, lo pusieron a dedo. Entonces, eso es un crimen que se comete. Eso está mal. Pegarle a una mujer o a cualquier persona está mal. Da igual lo que haya hecho, da igual. Tú no tienes derecho a reprimir a una persona porque salga a caminar, porque se pare a gritar en una esquina. No hay derecho. El delito de escándalo público viola los derechos humanos de las personas. Tú puedes pararte en una esquina y gritar todo lo que tú quieras. Mientras tú no uses autoparlante, por ejemplo, eso no tiene por qué ser delito. No lo es un delito. Caminar por una calle con un girasol en la mano no lo es. Qué lindo que se hubieran hecho eco de esa marcha, ¿no? Que dicen que no sabían, lo cual es imposible, porque se había hablado por activa y por pasiva, y ustedes siguen de cerca a Otahola, obviamente, y se dijo mucho en el programa de Otahola. Qué lindo hubiera sido Alexander y Randy que hubieran sacado un girasol. Qué lindo sería que en el próximo concierto en Cuba sacaran un girasol. Se los dejo ahí, de tarea. Somos qué, dice Miguel Díaz-Canel, continuidad, dicen los títeres de gente de zona. Espero que no. Espero que se safen de esas cuerdas, que se safen de esas sogas, y que dejen de ser continuidad y dejen de ser títeres de Díaz-Canel y dejen de ser títeres del Partido Comunista y dejen de ser cómplices de los criminales en el poder. Porque nunca se olviden que los hijos de los Castro son todos unos corruptos y son todos unos criminales. Porque vivir del dinero que les robas a todo un pueblo es un crimen. ¿Entiendes? Aunque parezca normal y que ellos son los nuevos ricos. No, no son nuevos ricos porque no han trabajado ese dinero, se lo han robado. Y además mantienen aplastados al pueblo cubano, haciendo colas en las guaguas, que ya lo vimos aquí. Si lo quieren ver, pueden ir a mi canal de YouTube o aquí en mi misma página de Facebook. ¿Qué más tengo? Oh, los de cascabel y látigo. Los de cascabel y látigo. Este me encantó. Dice, mi mejor alumno, el vístimo, viva la atracción animal. Porque ahora dicen en Cuba que hay que hacer arar con bueyes otra vez y volver a los carros de caballo. Y eso porque la continuidad es volver al desastre. A volver a lo de la época de la colonia. Incluso peor, porque los esclavos, no sé si ustedes estarán enterados, seguro que sí. Los esclavos de la colonia pues comían más que lo que se da en la libreta hoy. O sea, tenían mejor libreta de abastecimiento que lo que se tiene hoy en Cuba. Tenían además atención médica gratuita. ¿Ok? Y yo creo que incluso hasta tenían educación gratuita. Por lo menos la educación que se da ahora, que es que los maestros te cogen por el cuello y te desmayan. Eso hay que verlo hoy en el programa Autogola. No nos podemos perder. ¿Qué es esto? Ah, la maestra ahí no se ve, pero dice... Dice, señor, usted está esperando un bebé como si estás embarazado. Dice, no, mi hija, esta barriga es de dirigir. Porque es verdad que Canelo cada día tiene esa barriga más grande. Yo no sé a dónde le va a llegar realmente. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Dijo, dijiste que la economía iba a mejorar. Sí, pero la mía. Y la de él mejoró. Y de hecho, Autogola le hizo una invitación a Canelo, que me encantó, que le dijo que por qué no se animaba a hacer el nuevo Gorbachev, el Gorbachev cubano. Toda esa información está en el programa, en uno de los programas de Alex Otogola de esta semana. Y en despiertacuba.com les puse en noticias, les puse el fragmento específico de ese mensaje. Y hay unos tweets que preparé dentro de ese artículo en despiertacuba.com, donde está preparado listico para que usted se lo mande al puesto a dedo. Pueden ir ahora mismo a despiertacuba.com y ahí ver en noticias o en donde dice Otogola, le mando un mensaje a Díaz Canel. Y ahí cuando entren en el artículo pueden dar clic en tweet, en las frases que yo le puse el tweet debajo. Y eso le va a ir directico a Díaz Canel para su cuenta. Vayan para allá, despiertacuba.com para que lo hagan, porque no tiene desperdicio eso. Deja a ver si después les pongo el link en los comentarios directos para que lo hagan, porque está divino eso para Canelo. Este es otro que me gustó mucho, invertir en transporte, en comida y eso. No, 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 no. Pagar el nivel de vida de Raúl, hijos y nietos. Eso sí, ¿verdad Canelo? Que eso es lo único que te importa, querido. Deberías pensar más en ti mismo. No, ¿qué dice este? Ese Canelo está fatal, el mío. Todo le cae. No, el tipo está que se siente en un pajar y se clava la aguja, Ceres. Ay, sí. Y gente de zona también. Y de semer también. Porque no vamos a parar hasta que la gente que tiene voz, la gente que tiene seguidores, al menos no sean cómplices de la dictadura. No quiere decir que estás obligado a hablar. No quiere decir que estás obligado a ponerte de la parte de tu pueblo, de la gente oprimida, de la gente violentada y abusada. No, no es necesario, no es obligatorio. Hay que tener un gran corazón y un gran coraje para hacer eso. Pero al menos no seas cómplice de la dictadura. No seas cómplice de aquellas personas que abusan del pueblo cubano, de la gente que compra tu música. No seas cómplice. ¿Qué más tengo por aquí? Alice. Alice Cuesta. Ah, Alice Cuesta. No, no se ve con eso. Dice, Rusia acuerda modernizar industria textil cubana. Caballero, como si la industria cubana necesitara de Rusia tan lejos que venga. Lo único que necesita la industria cubana es libertad de mercado. Libre mercado. Después vamos a hablar de eso, que tengo un reportaje de un Paco que está buenísimo. Me reí muchísimo con eso. Aquí tengo a Machadito Ventura que dice, veo desde mi carro gente inescrupulosa que no usa la tracción animal para ahorrar y ayudar al gobierno, al partido comunista. Desde su carro, él critica a todos aquellos cubanos que no utilizan tracción animal. Ay, chica, pero qué, óyeme, qué inescrupulosa la gente, qué desconsiderada, que no usan tracción animal y los dirigentes en sus carros están tranquilos, igual que cuando va a Canelo de casa a Palacio. You know, igualito, qué barbaridad. Y este es un toque de humor que dice, me encantó, dice, la alegría de Greta cuando se enteró que Cuba es el primer país libre de combustibles fósiles del mundo. Señores, yo vi un pedacito de lo que dijo la muchachita Greta en la ONU, en esta cumbre climática que se ha hecho de un momento para otro antes de la cumbre normal de todos los jefes de Estado. Y entonces hay una polémica con esta muchacha porque la niña tiene 16 años y está en una huelga de escuela, o sea, ella ha dejado de ir a la escuela para protestar por el cambio climático porque nadie hace nada por el cambio climático. Y dice que le han robado su niñez, la niña. También hay gente que se ha puesto histérica porque hay gente que se ha burlado de la niña porque obviamente si tú eres sueca y tú dices que te han robado tu niñez y además dice no va a ir a la escuela, a la escuela sueca en la que aprenden 10 idiomas, en la que tienen desde los 7 años clases dedicadas con instrumentos musicales. O sea, un niño sueco a los 12 años habla tres idiomas, toca dos instrumentos y practica al menos un deporte en especialidad y gratuitamente además. Dice la niña que le han robado su niñez. Para empezar, si mi hijo empieza a hacer una huelga de no ir a la escuela, el gasnatón no se lo quita nadie después que me denuncie, si quiere. O sea, él va a la escuela sí o sí, incluso cuando se siente mal. Entonces, esos padres que han hecho eso, no estoy de acuerdo. Es mi opinión. Y como mismo respeto a las personas que tienen otra opinión, espero que me respeten la mía. Greta, me gustaría mandarla para Cuba, a la escuela del campo, a una beca. O a una escuela en la ciudad donde un maestro emergente le robe la niñez de verdad. Donde la boten de la escuela porque sus padres son disidentes. Donde los padres, los dos, estén presos porque quieren hacer homeschooling. Imagínate si deja la escuela. Imagínate si deja la escuela porque sí, ni homeschooling ni nada. Y como están los pastores, Regal, me parece que es el apellido de ellos, que están presos en Cuba. Y sus dos hijos están solos. Sus dos hijos menores de edad, pequeños, están solos. Porque el Partido Comunista decidió meterlos presos porque no pueden hacer homeschooling. No pueden estudiar en casa. Tienen que estudiar con el Partido Comunista. Greta, mi amor, te respeto tu decisión, la de tus padres. Me parece fatal realmente. Hay muchas maneras de luchar por lo que uno piensa. De todas formas, es muy bueno que tengas una pasión por algo y que hayas decidido luchar con esa pasión por ese algo. Ahora, el hecho de que la hayan invitado a esa cumbre climática, esa cumbre climática no es una casualidad y es una manipulación. Ella es auténtica, yo, es lo que me parece. Ella cree en lo que está diciendo. Ella es una muchacha muy inteligente. Pero todo lo que se está moviendo alrededor de ella y por qué la traen a los Estados Unidos justo antes de la cumbre, donde se va a hablar de Venezuela, donde se va a hablar de Cuba, donde se va a hablar de tantas cosas importantes que apremian, no dentro de 50 años, ni dentro de 100, ni dentro de 500, sino ahora mismo. Mientras tú y yo hablamos, miles de niños no tienen niñez en Cuba. Miles de niños no tienen comida en Venezuela. No tienen tratamiento médico. En Cuba se mueren los niños porque no tienen tratamiento para el cáncer, porque no tienen médicos, porque están vendidos a otros países los médicos o alquilados a otros países. Entonces, no tengo por qué burlarme de Greta, pero si me burlara también es mi derecho. ¿Ok? En fin. Greta. Pa' Cuba. A cortar caña. Yo te mandaría. Pa' que tú vieras lo que es de verdad que te roben la niñez. De todas formas, estás en tu derecho. Yo también. En fin. Que me... A economía. Hay un reportaje que ha hecho un Paco, porque un Paco ustedes saben que sale a las calles para pedirle la opinión a los cubanos de lo que está sucediendo, ¿no? La opinión de las medidas que toman en el Partido Comunista, para tomar un pulso de lo que sucede. Y esto ha sido muy gracioso, porque llegan a la casa de una señora y le preguntan que cómo está la economía. Que qué piensa ella de la economía en Cuba. Ahora mismo, señora, compartan esto porque no tiene desperdicio. Y miren lo que dijo la señora. Aquí lo tengo. Usted entiende por libertad económica. ¿Cómo tú me vas a preguntar que yo entiendo por libertad de economía? Tú no me puedes hacer esa pregunta, porque aquí el Estado me limitó. Y yo tuve más de 20 años de trabajo. Más de 20 años de trabajo, muchachos. Y a mí el Estado me obligó, por estar presa, a que mis hijas me mantuvieran. Y en la seguridad social que yo acumulé, ¿a dónde fue a parar? ¿De qué economía tú me estás hablando? Cuando yo tengo dependencia de mis hijas, que tienen su vida hecha, su familia forman para que me puedan dar los besos. ¿De qué economía tú me estás hablando si yo no tengo economía? Yo vivo de la limosla que otro me puede dar. ¿De qué economía tú me estás hablando? ¿A qué es lo que tú le llamas economía? Bueno, tengo entendido que la libertad de economía proviene de todo, por ejemplo, la persona que se proponga, hacer un empresario, hacer un empresario y tener toda la libertad para de esa forma, de esa forma, poder recuperar su economía, tener sus empresas. Ay, qué linda tú de empresa, mira, mi vida, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Cuando a mí, yo fui a pedir un cuenta propista y a mí se me negó ser cuenta propista porque yo tengo un problema y el banco a mí no me presta dinero. ¿Cómo yo voy a crear una empresa? ¿Cómo yo voy a crear una economía? ¿Cómo yo puedo hacer un fondo? ¿Cómo yo no puedo vivir del otro? Yo soy un parásito. Que tú mismo me cierras la puerta. ¿De qué economía tú hablas, lindo? Cuando yo no puedo ser empresaria, cuando yo no te puedo pedir a ti. Como el Estado que eres, un trésimo para formar una empresa, cuando tú mismo me limitas a que yo no pueda sacar una patente. ¿De qué economía tú me estás hablando? ¿A qué es lo que se le llama la economía esa como tal? No me hable de economía. Nadie me hable de economía. Que yo soy de la cola del último, la final. ¿Usted qué más podría decir sobre la libertad política? No, no, no. A mí no me hable de cosas políticas. Que en definitiva es el mismo esfuerzo. Y yo no estoy de acuerdo con el sistema. No estoy de acuerdo con el sistema porque aquí viene justificando la cosa injustificable. Por eso a mí nadie que me hable de eso. Que yo, yo no quiero saber de ninguno de ellos. De nada. A mí que nadie me hable de eso. Nadie. Créeme que yo estoy ya rebelde. Rebelde, rebelde, rebelde. Ella está rebelde. Me encantó. Bravo. Bravo por ella. Yo quiero hablar del libre mercado. Porque ella dice algo que es interesante. Le hace una pregunta a él y le dice qué cosa es economía libre. Qué cosa es, de qué tú me estás hablando. Y vamos a aclararle rapidito qué cosa es a todos los cubanos y no cubanos que estén interesados en el tema. Qué cosa es el libre mercado. Y a mí me gusta lo que dice Von Mises, un libertario famoso, sobre ese tema que dice aquellos que luchan por la libre empresa y por la competición libre, por la competencia libre, no defienden los intereses de aquellos que son ricos ahora mismo. Ellos quieren que se deje en libertad a los hombres desconocidos que serán los emprendedores del mañana, los ricos del mañana. Los negocios son un medio, el único medio de incrementar la cantidad de bienes disponibles para preservar la vida y hacerla más agradable. Los negocios son la única manera de prosperar. El libre mercado está caracterizado por ser propio del liberalismo económico. Hay detractores que afirman que genera desigualdades, pobreza y poco crecimiento económico. Decía, dicen en este en este en Mises punto org y dice si bien es cierto que el crecimiento económico de un país solo se puede deber a un libre mercado. Donde haya unas reglas del juego justas, leales, inalterables, donde no intervengan ningún tipo de control, mucho menos estatal, gubernamental o local. Esto es lo que defienden los libertarios y yo estoy completamente de acuerdo. Pero el libre mercado es real, no lo que hay en algunos países latinoamericanos donde no se ha implementado el libre mercado totalmente y por tanto no ha prosperado la mayoría de la población en muchas ocasiones. Pero lo único que genera crecimiento es la acumulación de riqueza. Cuando tú prohíbes la acumulación de riqueza, pues sencillamente estás prohibiendo el desarrollo de un país, que es lo que sucede en Cuba. Que nada más que pueden prosperar Alexander de gente de zona, el cangrejo, Raúl Castro, Díaz Canel, Callejas y esa gente. El Ramiro Valdés, el resto de la gente no puede estar prohibido. Por eso es que está mal, querido Alexander. Entonces el libre mercado garantiza, es lo único que garantiza la prosperidad. ¿Qué cosa es el libre mercado, señor mío? Que cuando usted quiera abrir una empresa, no tenga que estar un año para abrir una empresa. No haya nadie que le diga que usted no puede abrir esa empresa, que haya unas reglas mínimas justas en la que usted, como es aquí en Estados Unidos, que yo me siento aquí un momentico en la página del gobierno de New York y online, yo creo una empresa con 50 dólares o 75 creo que cuesta. Y la creo, le pongo un nombre que no puede tener un nombre igual que otro, compruebo que el nombre está libre, le pongo un nombre, pongo mi dirección, mi nombre y creo una empresa. Así es como se desarrollan los países y que además no haya trabas a la hora de contratar o despedir trabajadores para que solo los mejores estén trabajando. Y los que no son buenos, pues sencillamente pierden su trabajo, ¿entiendes? Entonces a partir de ahí tú creas una excelencia en el trabajo. Nadie lo hace mal o se va del trabajo o llega tarde porque si no te votan, porque hay 15 mil personas tratando de buscar ese mismo trabajo o 10 o 20, las que sean. Y así es como suben los salarios cuando se produce. Si usted no permite que se creen empresas, a esta señora que quiso hacer una empresa le dijeron que no, pues sencillamente tú no creas empleo, tú no creas riqueza, tú no cobras impuestos. Es una cadena que genera la pobreza en la economía. O sea, el sistema socialista es una estafa, es un sistema estafador que te dice que te va a hacer muy feliz, que te protege y que va a generar una igualdad. Y eso es la única cosa que es real, genera una igualdad de pobreza para todo el mundo, menos para los dirigentes. Pero todo lo demás es una estafa, es mentira que te va a proteger, lo que va a hacer es vigilarte, aplastarte, reprimirte, abusarte, meterte preso cuando le dé la gana. No te protege, todo lo contrario, no te provee, porque si tú no produces y no generas riqueza, tienes que ser un parásito eterno de otro país, que es lo que pasó con Rusia, que es lo que pasó con Venezuela. Y que en Cuba se dice que Venezuela está muy bien, no, Venezuela está terriblemente mal. Cuba ha destruido Venezuela y por tanto ahora pues no hay petróleo y el poco petróleo que podrían mandar, pues ya no se puede mandar porque Estados Unidos ha decidido bloquear eso. Porque Cuba continúa apoyando y ayudando a mantener en el poder a un hombre que ha destruido Venezuela y por tanto Cuba se ha convertido en destructor de Venezuela. Y gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos esta administración ha decidido que no va a permitir más esa masacre con el pueblo venezolano. Y por ende tampoco va a permitir que Cuba siga, que el partido comunista siga campeando por su respeto y por eso les ha cortado el petróleo. Cuando usted vea que no tiene luz es porque hay un venezolano que está muriendo por falta de atención médica, por falta de comida. Un niño, además, menor de edad, que han muerto miles en esa circunstancia. Entonces acuérdese de Canelo, del PCC, que son los que lo han llevado a esa situación y acuérdese de los niños que están muriendo en Venezuela. Que por eso es que está sin luz la gente en Cuba. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más tengo? ¡Oh, Chernóbil! Tengo a Chernóbil que arrasó en los Emmys, señores. Los premios Emmys son unos premios que da la Academia de Televisión Norteamericana, que es como los Grammys de la televisión o los Oscars de la televisión. Se llaman premios Emmys. Y la serie Chernóbil arrasó con los premios. Bueno, no arrasó con los premios, pero sí tuvo varias nominaciones. Los tres actores principales estuvieron nominados y esta serie tuvo varios premios, ganó el mejor guión de una miniserie, ganó también mejor dirección de miniseries y ganó también la mejor miniserie. O sea, porque tiene creo que pocos capítulos, como cinco capítulos o algo así, o tres, no recuerdo, pero está genial. Y yo quería hablar sobre esto y que es tan importante que esta serie haya tenido esta repercusión. Este es el actor, uno de los actores principales que fue nominado. Él se llama Stellan Skaggart. No sé si lo pronuncie bien. Es muy importante que esta serie haya tenido la repercusión que ha tenido. Esta es la actriz Emily Watson y el actor principal que se llama Jared Harris. Bueno, ellos se ganaron un Grammy, aquí están en la ceremonia de los Emmy, perdón, se ganaron varios Emmy porque la serie está brutalmente buena, muy buena. Las recomiendo a todos. Y es fantástico que por primera vez, Merizzo, se hable de la realidad cruda de lo que pasó en Chernóbil y de lo que es el socialismo y de cómo pasan las cosas en socialismo y en comunismo. Porque es un reflejo de lo que Cuba fue y además, o de lo que Cuba es. Bueno, digo un pasado porque el cambio es ya. Ahorita voy a hablar sobre eso. Entonces, es muy importante que esta serie haya tenido esta repercusión porque nos ayuda en la lucha contra el socialismo y contra el comunismo en Cuba. Entonces, me encantó que tuviera esta repercusión y además porque te hace reflexionar. Te hace reflexionar en tantas maneras sobre lo que es la irresponsabilidad y la crueldad del socialismo y del comunismo. Esto fue en 1986 que sucedió esto en Chernóbil y la central nuclear de Cuba, de Jaraguá, no se cerró hasta 1992, tengo entendido. Del 86 al 92 los cubanos estuvimos en un riesgo de pasar lo mismo que pasó ahí. La Chernóbil tuvo una magnitud mayor que 500 bombas de Hiroshima y Nagasaki. Para que ustedes tengan la idea del tamaño del desastre. 13 países europeos sintieron o reportaron que hubo radiación en sus países. En lugares tan lejanos como Alemania, en Frankfurt, metieron a los niños dentro de las casas y no los dejaron salir. Y sin embargo, a 3 kilómetros o a 10 kilómetros de Chernóbil, de la central nuclear, 12.000 personas que vivían allí, no se les dijo nada. A los propios trabajadores de la central nuclear, tampoco se les dijo nada hasta 3 o 4 días después. Y todas esas personas tuvieron un daño irreversible. 600.000 personas fueron, se calcula que fueron dañadas con la radiación y que han tenido cánceres y que han tenido problemas y que sus hijos han tenido problemas. En fin, me alegro muchísimo que esta serie haya tenido esta repercusión y que en los Emmys se haya llevado tantos premios y que haya tenido tantas nominaciones. Porque habla de nuestra tragedia, ¿no? De la tragedia del socialismo y del comunismo en nuestros países. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? El cambio es ya. Tengo el cambio es ya. Quiero que hablemos sobre esto. Quiero hacer aquí mismo ahora mi video para después cortarlo para que quede del cambio es ya. Hola, mi nombre es Liu Santi Esteban. Yo nací en la ciudad de La Habana y yo quiero que cambie el sistema político, económico y social en Cuba. Quiero capitalismo para Cuba. Quiero prosperidad. Quiero libre mercado. Quiero un Estado, un gobierno así chiquitico y que además los cubanos podamos cambiar cada cuatro años. Quiero que haya constituyente con todos los cubanos de dentro y de fuera. Que todos los cubanos de dentro y de fuera tengamos derecho al voto, derecho a la inversión, derecho a ser postulados en partidos políticos. Quiero un país libre, democrático, libertario y con un sistema de independencia de poderes, donde haya justicia y donde todos los cubanos podamos ser felices en la manera en que lo estimemos conveniente. Cuba decide. El cambio es ya. Según las redes sociales, voy a estar hablando de algo que es muy importante y son las ironías en las redes sociales. Señores, a veces las personas no se dan cuenta del peligro que corren cuando utilizan ironías en redes sociales porque se pueden malinterpretar. de hecho siempre se malinterpretan porque porque la ironía para entenderla requiere de un tono verdad tú requieres de entender el tono que lleva la persona para tú entender que es una ironía yo les aconsejo que no utilicen ironías en redes sociales y si las van a utilizar ya sea escritas o en vídeos que aclaren antes o después del escrito o vídeo que se trata de una ironía que entiendan o sea por favor porque luego se expande rápidamente se propaga rápidamente la idea equivocada yo recuerdo por ejemplo el rey de esos malentendidos en las redes sociales es orlando luis pardolazo un escritor cubano que es filósofo también yo creo desde mi punto de vista es un hombre muy inteligente y que ha escrito varios libros en fin orlando tiene un problema y es que le gusta mucho ironizar no y si tú ironizas en un vídeo pues lo puedes entender pero cuando él ha escrito alguna ironía fuerte o incluso en un programa de televisión en un programa de radio martí él dijo que entonces los nazis yo soy nazi por ejemplo para decir que los comunistas eran tan malos como los nazis él dijo yo soy nazi entonces eso causó una gran polémica incluso dentro del programa que no se dieron cuenta en el momento estaban en vivo al aire el programa que yo extraño cantidad el de karen marcano el de debate que me encantaba bueno ese programa los los ni karen ni marcano ni lo que ni los panelistas que estaban ahí entendieron que era una ironía y le cayeron como como se llama como gato boca arriba oh my god casi se lo comen a orlando ahí y después en las redes sociales y también le ha pasado con tweets sacados de contexto y muchas cosas así que yo les recomiendo si ustedes van a usar una ironía digan esto es una ironía entre paréntesis ironía y si no no la usen chicos hable hagan las cosas como una pregunta eso fue mi consejo en aquel momento que le di a orlando y a ustedes se los doy también si ustedes van a decir una ironía haganlo enfóquenlo como una pregunta en esa ironía por ejemplo de los nazis con los socialistas porque es verdad que muchos venezolanos que a pesar de estar contra maduro no se percatan que es el socialismo la causante del problema y son socialistas increíblemente y cubanos también pasa esto para tú hacer como una comparación entre el socialismo y el nazismo para decir que son tan malos el uno como el otro pues vuélvelo a una pregunta si fuera de los nazis tú estarías aquí estaríamos aquí hablando de que hay que darles un derecho porque es democrático los nazis tienen un derecho democrático a existir como partido entonces si los nazis no tienen un derecho democrático a existir como partido los comunistas tampoco los socialistas tampoco porque son muy malos entiendes son personas que quieren dominarte igual que los islámicos y sé que esto va a ser muy polémico pero el islam es violento también no es lo mismo ser musulmán que ser seguidor del estado islámico que es la la digamos la facción violenta de lo de la religión musulmana entonces si esas cosas no son dignas de tener un partido político el nazismo o el estado islámico entonces tampoco el comunismo o el socialismo deberían tenerlos si usted socialdemócrata usted cree en la democracia y juega dentro del capitalismo a tener un estado más grande y a tener un estado benefactor y administrador del dinero de todos pues yo no estoy de acuerdo con eso pero se los respeto ahora cuando usted está a favor de un estado socialista represor y dictatorial como es el estado cubano el estado de venezuela como lo fue el campo socialista en su momento pues obviamente usted no tiene derecho ninguno a tener un partido democrático en el capitalismo porque usted va contra la naturaleza humana contra las libertades y eso no debe ser admitido legalmente nunca en fin no haga ironías conviértelos en preguntas que más me queda el miami cultural señores el miami cultural este no es el fin de semana pero es un evento que será próximamente y es el evento del siglo aunque se llama medio siglo de fuera de juego será en el museo de la diáspora organizado por nuestras hermanas de umbrella al foundation producido por vivir santos curado por ana olema que esta es una especie de show poético que va a tener la presencia por supuesto de ana olema como artista y gestora cultural pero también tendrá la presencia de juan manuel cao de andrés reinaldo esta es anelis pm casanova que es la diseñadora de el cartel estará en colaboración este evento con la fundación padilla todos los hijos de padilla van a estar allí y se trata del 51 aniversario de un libro juan manuel cao también estará de un libro que desató el quinquenio gris en cuba fuera del juego este libro de poemas que fue premiado en cuba y que tuvo graves problemas marcel felipe de inspira américa y director del museo de la diáspora también estará orlando 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 como se llama perdón orlando jiménez leal orlando jiménez leal aquí están los tres con reinaldo arenas en fin este evento va a ser para este para hablar sobre este libro y para hacer un show poético sobre este libro de everto padilla que desató en cuba una gran represión contra los intelectuales este libro de poemas causó que hasta los que premiaron el libro tuvieran problemas después cuando se publicó se publica porque no les queda más remedio porque había sido premiado y se publica con un prólogo o con una aclaratoria de que tenía poemas contra revolucionarios y a partir de ahí es que fidel castro hace ese tristemente célebre discurso palabras a los intelectuales donde dice con la revolución todos los derechos contra la revolución ningún derecho con la pistola en la mesa y donde creo que fue les amalima discúlpenme mi incultura que dijo que tenía miedo que tenía mucho miedo fue les amalima o o bueno en fin ustedes me dirán los artistas y cultos y todo eso me dirán porque ahora no recuerdo pero es una un momento muy difícil en la historia del arte contemporáneo cubano y es un momento donde la los guerrilleros del partido comunista y fidel castro le declara la guerra a los intelectuales y a la creatividad y donde se implanta a partir de ahí el ministerio de la mediocridad cultural en cuba y donde a partir de ahí ya no no era no no era posible crear sin ser perseguido sin ser reprimido sin ser encarcelado muchas veces y sin ser desterrado como le pasó también a reinaldo arenas y a otros tantos artistas cubanos no y escritores intelectuales en este caso de del libro de padilla que ahora les voy a leer un poemita porque está muy interesante muy bonito me encantó y además es increíble a dónde llega la censura que ellos quieren censurar un poema se lo declaran contra revolucionario ahora les voy a leer el poema pero quería hablarles de que en el caso padilla pasaron cosas muy tristes no él escribe este libro él escribe este poema que les voy a leer y después escribe un largo escrito después de 38 días en villamarista de ver topadilla escribe este es esta especie de mea culpa retractándose de todo y diciendo barbaridades sobre su propia obra y sobre sí mismo acusándose a sí mismo vaya algo que estremeció a la intelectualidad mundial latinoamericana y mundial y que hizo que vargas llosa y que muchos intelectuales de la época de prestigio y tratarán de intervenir por eberto padilla antes fidel castro y que finalmente lo dejaron salir de cuba se llama este poema que estaba dentro de ese libro fuera del juego para escribir en el álbum de un tirano y es de los poemas que estará en la lectura en el recital poético de este evento de la diáspora cubana que prepara umbrella foundation con la fundación padilla y dice así protégete de los vacilantes porque un día sabrán lo que no quieren protégete de los balbuciantes de juan el gago pedro el mudo porque descubrirán un día su voz fuerte protégete de los tímidos y los apabullados porque un día dejarán de ponerse de pie cuando entres ese poema desató el pánico en la dictadura cubana desató pánico en fidel castro furia y desató el tristemente célebre quinquenio gris y toda una política de estado que ha durado hasta nuestros días con el decreto 349 y la persecución artistas escritores intelectuales periodistas incluso activistas políticos u opositores políticos porque dentro de la revolución involutiva de el partido comunista cubano no cabe la creatividad no cae no cabe la libertad de expresión no cabe la libertad de ninguna clase y no hay nada más libre que el arte en fin mi gente este evento súper súper importante es un evento es le están llamando que es el evento del año en la intelectualidad cubana déjenme ver si les busco un momentico los detalles porque quiero decirles para cuándo es para que vayan en el museo de la diáspora lo organizan umbrella al foundation la fundación padilla con los hijos de padilla y van a estar juan manuel cao periodista expreso político ex activista político o bueno activista buen fin juan manuel cao con andrés reinaldo un gran poeta con orlando jiménez leal lo tengo acá la fecha será el sábado octubre 13 a las 7 de la noche en el museo de la diáspora y se llama medio siglo fuera del juego recital de poesía o hacer como un show en el que todavía habrá sorpresas porque se está preparando toda la gente que se va a presentar allí pero sin duda un evento imperdible en miami el próximo sábado 12 de octubre a las 7 de la noche en el museo de la diáspora de la diáspora cubana una una institución artística súper seria y por eso felicitamos a nuestras hermanas y hermanos porque está viviendo santo también con anolema y anelis pm casanova de umbrella al foundation que tienen este espacio maravilloso allí y que han hecho es posible o harán posible un evento de esta importancia para el arte contemporáneo cubano que me queda bueno que me queda irme ya tengo que irme ya tengo que irme les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales que nos vemos los jueves a las tres de la tarde que los quiero mucho yo soy el uso ante esteban y esto es despierta cuba libertad mi gente bella el cambio es ya right now besos los amo jajaja bye